Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en un nuevo episodio de Littlewood. No sé qué episodio estamos porque esto lo estoy improvisando totalmente en directo, así que si quieres pasarte por el directo y quieres ver los episodios tanto de Littlewood, Coral Island, Star Valley y cualquier juego que estéis viendo por el canal, pues lo estaremos haciendo en directo y aquí pues tendréis una parte resumida de los mejores momentos de lo que vayamos haciendo o que vayamos avanzando en el juego, lo tendréis aquí en Youtube, pero si lo queréis ver todo sin ningún corte y ver cómo lo conseguimos todo interactuar conmigo, pues abajo en la descripción tendréis tanto el link para el directo como para mis redes sociales como Twitter, el Discord, que por ahí es por donde voy avisando cuando hago directo y eso, y por si queréis interactuar y tenéis alguna duda de cualquier jueguito, pues por ahí estaremos. Y nada más, vamos a darle cañita, a ver si recuerdo algunas cosas porque hace muchísimo que no juego. Y nada, oye, cuando me... vale, aceptar, nos ha dado una Flutterfly, una mariposa vaya, nos dan lágrimas de estas y bueno, el juego como sabéis está traducido, pero hay cositas pues que no traduce o no sé si es que tengo que estar actualizándolo, ¿vale? Pero bueno, tampoco los carteles de esos no son nada importantes porque las misiones esas no... Bueno, por lo menos para mí no son muy importantes y esto hay que volverlo a plantar. Lo que pasa es que no me acuerdo... vamos a ver... Naturaleza, plantar... vale, zanahoria, repollo, maíz y berenjena. Vamos a ver... necesito el nivel 25 en la agricultura antes de poder plantar esto, ¿vale? Maíz, nivel 15, papa. Vale, papa sí que tenía... un segundo. ¿Cómo miraba yo esto? Elementos, elementos, vale, aquí. Repollo, papa. Ah, no me acuerdo cómo se plantaba, tío. ¿No me dejan plantar o cómo va? Es que no me acuerdo cómo se plantaba, tío. Era muy fácil. A ver... Elementos. Vale, esto no. Un segundo, ¿eh? Estoy... estoy aprendiendo, ¿eh? Modo construcción era aquí, ¿verdad? Naturaleza. Vale, pero ya está el cultivo. ¿Por qué no me dejas...? ¿Y por qué puedo plantar una flor amarilla? No entiendo. Los árboles, vale. Pero lo cultivo... Modo construcción... Mierda. Eh... Modo construcción... Vale. Eh... Lo que no me acuerdo es cómo era. Mmm... Que era aquí, en elementos, ¿no? Y de aquí lo podía plantar directamente, ¿no? Sí, yo recuerdo que se plantaba ahí directamente, ¿no? No me acuerdo. Vale, así era para interactuar. Y ahora aquí sí que me deja interactuar, ¿no? Claro, ahora sí. Cuando... Eh... Vamos a poner... De estas. Y avispas. ¿Y esta? ¡Oh! 175. Esta es que será importante, ¿no? Vale. Lo dejamos así. Y ahora lo que teníamos que hacer era... Recordar todo un poco, la verdad. Eh... ¿Esto qué era? Necesita actualizar el museo antes de poder usar esto. ¿Vale? El museo no lo podemos actualizar porque no tenemos... Hablar... Eh... Mi sueño es investigar todos los elementos en Soli. Incluso los realmente raros. Gracias a ti, en realidad... En realidad podrías lograr ese sueño. ¿Vale? Le damos el cumplido. Para ir ahí subiendo las amistades. Ya sabéis que en este juego hay que subir un montón de amistades, un montón de cositas. Así que, bueno. Vamos a pescar. ¿Vale? Eh... Hablar con Dalton. El museo está increíble. Pasé como tres horas ayer. Eh... No puedo esperar hasta que Laura agregue la habitación de invento de Dalton. Vale. Creo que lo último que hicimos fue el museo, ¿no? Que está aquí, creo. Que es lo que hemos entrado antes y no podemos interactuar. Porque no hace falta madera. Y para conseguir la madera, pues tenemos que ir a... A hacer cositas. Más madera. Eh... Lo de la cocina no lo miré. Eh... Soy un desastre. Sí. Totalmente un desastre. Voy a mirar rápidamente... Aquí a ver lo que podemos hacer. Aquí no tenemos nada. A ver. Esto lo podemos mejorar. Mi oficina con 200. De Rocío. Y vamos a mirar la tienda. A ver si hay algo interesante. Guau. Está carísimo todo. Vale. Hace falta ladrillos. No tenemos. Vamos a mirar aquí rápidamente. A ver. Vale. Eso es que lo podemos hacer. Ostras. 300, tú. Bueno. Pues vamos a mejorarla. Lo que no tenemos son piedras, ¿verdad? ¿Esta casa de quién era? Ah. Solicitudes de Ash. Vale. Este era Ash. Cogemos esto. Y mira. De esto sí que tenemos. Así que la mejoramos. Y nos hace falta... Maderita. ¿Cuánto nos hacía falta? Cuatro, ¿no? Vamos a hacer todas las que podamos. Y vamos a mejorar todo lo que se podía mejorar con madera. Que era. Tal que el museo, ¿no? Hablar con Ash. Ayer estaba en las cavernas del polvo tratando de endometicar a una mujer salvaje. ¿Cómo? Soy bastante bueno con los animales, ya sabes. Por lo general puedo hacer que le guste. Pero no esas, ¿no? No esas, ¿no? No esas, ¿no? ¿En serio? Quiero ser amigo de uno. No sé lo que quería... Dónde iba a acabar esa conversación, la verdad. Vale. Tenemos bastantes cosillas. Vamos a coger... Porque no sé plantar. Porque soy retrasado. Se me olvidan las cosas. Puse todas las flores por ahí para tenerlo un poco organizado. Eso lo tengo que mirar. Vale. Por aquí. Y por aquí. Mira, tenemos un tetra. Y vamos por aquí. A ver lo que tenemos en esto que nos daba. Está la cantera del Littergoof. Produce depósitos de mineral para mí. Para mí. Esto es lo que produce, ¿no? En plan, en esta zona lo va a ir llenando de cositas que nosotros queramos, ¿no? Bueno, nosotros queramos. De lo que salga ahí y ya está. Vale. Pues lo que voy a hacer es ir... Lo guay de este juego es que no tiene inventario. Eso es lo primero. Lo más chulo que tiene este juego. Después nos pedía madera aquí. ¿Puede ser? No, nos faltan dos. A mí nos faltan dos. Y madera nos pedía aquí en el museo. Que la tengo que mejorar sí o sí ya. Vale. Lo mejoramos. Ostras, el museo lo podemos subir, ¿no? Podemos subir por aquí, ¿verdad? Sí, podríamos subir y podríamos poner cositas aquí. Vale. Maíz. Vale. Vale. Y la benignera. Y la benignera. Ok. Vamos avanzando poquito a poco. Mira, aquí podemos poner más cositas. Así que vamos a ponerla. Ya que lo tenemos por aquí. Sí, claro. No, no tenía uno de piedra tú para donarla otra vez. Vale. Y aquí pues habrá que poner uno de madera nada más, ¿no? Ahí estamos. Vale. Y poquito a poco pues vamos completando todo eso. Vale. Esa es la zona esta. Y ahora esta es... Hay una señal que dice Easy Wing en construcción. Vale. Creo que esa es la zona en la que Dalton quiere... ¿Estos son comerciantes? No, estos son gobies de esto. Y esto tampoco es nada interesante, ¿no? Vale. Voy a hablar con esta chica. Porque algunas veces por hablar con la gente pues te va dando cositas o va subiendo la amistad. Como en este juego no pasa el día, puedes hacer todo lo que quieras. Y ahora ya pues después decides si te vas a la mina o no te vas a la mina o lo que sea, ¿vale? Como no pasa el día es lo bueno que tiene. Esto había que mejorarlo y no me acuerdo con qué era. Ah, con esto. A ver, lo mejoramos también. Port City de Luca. ¿Esto qué era? No me acuerdo. Hostia, es que esto es nuevo. ¿Cómo? El comerciante de artículos baila con la esperanza de atraer nuevos clientes. Vale, pero ¿y no me vendes nada o cómo va esto? Sí, este también es el comerciante de muebles. Está rompiendo un movimiento e intentando superar al comerciante de artículos, ¿vale? Y este está intentando superar a los demás, ¿no? Venga, el comerciante de animales está girando sus caderas de un lado para otro. Una táctica de venta común. ¿Podemos pescar? Espérate, ¿esto para qué es? Vale, los animales de granja pueden ser una gran adición a su... Una gran adición... Sí, que se le puede añadir a su ciudad. Proporciona artículos valiosos utilizados para cocinar. Si amas y alimentas a tus animales de granja lo suficiente, evolucionarán y tendrán la oportunidad de proporcionar artículos raros. Los pastos de animales mantendrán a tus animales en un solo lugar, haciéndolos más felices y su ciudad más ordenado. ¿Vale? ¿Podemos tener de estos de animales? No tengo ni idea, ¿eh? Ah, no tengo rocío de este. ¿Y esto qué es? ¡Ey! ¡Ey, tú! ¿Eres médico orco? ¿Qué dicen? Ah, vale, está hablando con esa. Zana. ¡Hamilton! Oye, ¿qué hace Hamilton aquí? ¿Pero cuándo se ha escapado de la Fórmula 1? ¿Y cuándo ha cambiado de color? Escuché a los orcos como insectos. Y tiene aliento apestoso. ¿Qué dice? También escuché que los orcos son grandes tontos gordos. Para. Eso también escuché. ¿Qué? Que pare, he dicho. Guau. Te lo has ganado, imagina, te lo has ganado si es que lo has picado. Vamos a hablar con Hamilton, tú. Me duele la cara, vale. No tengo ningún regalo de Luca para abrir. ¿Y podemos jugar a juegos? Tenemos siete. No sé para qué sirve esto. Creo que nos ha tocado el peor, ¿no? Bueno, pero nos ha tocado. ¿Para este qué? Rueda del botín. A ver, lo que nos toca. Supongo que los tres de la izquierda son mejores, ¿no? Gusano ondulado. Bueno. Vale, es como un de todo. Un sitio de ocio ahí para pasar el tiempo. Mayor Wansho. El alcalde, vaya. Vale. Bueno, hola. Mi nombre es Wasworth. Soy el alcalde de Port City de Luca. Tú ser, Lenin, el héroe de Solen. Vale. Solo mirarte esa sonrisa heroica, esos ojos feroces, esa confianza en tu paso. Estoy bromeando. Nos conocimos mientras estabas en tu búsqueda para derrotar al mago oscuro. Ostras. Muy bien. Vale. Y algo más que haya que hacer aquí, aparte de... A ver, voy a coger esto. Ah, vale. Esto ya lo hemos leído. Y vamos a intentar pescar. Aquí hay un montón de cosas. A ver. ¡Eh, tú! Aparta. Mira mi cofre. El pescador mira intensamente al agua. Ostras, ahí hay un montón de cofres. ¿Puedo abrir eso? ¿Puedo abrir eso? Vale. Llevamos todo esto. Aquí hay... ¿Esto lo puedo coger o algo? ¿Esto qué es? Una caja llena de peces. Ah, vale. Y aquí se supone que puedo pescar estos dos, ¿no? Claro, pero aquel no llegó. Ese cofre no lo puedo coger porque está el tío ese ahí puesto en medio. Vamos a correr. ¿Puedo abrir todo esto? El cofre está sellado por la magia. Necesito lograr la pesca de nivel 50 antes de poder abrirla. 50 de cocina. 50 de comerciante. 50 de farming. Y 50 de crafting. Perfecto. Perfecto. Pues ya nos veremos en otro momento, tío. Pues ya está. Ya podemos ir a... Que no hacía falta. No hace falta de las dos, ¿verdad? Vamos a coger madera. Aunque sea un poquito. Y estos se podrían abrir o también te pedían algo. El cofre está sellado. Necesita 50. Vale. Y lo mismo, ¿verdad? Necesito niveles 50. Vamos a poner este bicho. Porque con los otros no podíamos. ¿Qué hemos venido a buscar? En realidad, ¿qué hemos venido a buscar? Madera, ¿verdad? Serial o subio. Y madera normal. Vale. 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 Dejar el bosque. ¿Y si le doy volver a casa? Se hace un teleport súper rápido, ¿no? Pues mucho mejor, ¿no? Vale. Hemos subido un montón de niveles con Laura. Un par de... Con ceniza. Y poco más. Vale. Ya tengo nivel 15 de pesca. No sé lo que se desbloqueaba con el nivel 15. Pero bueno. Ahí lo tenemos. Domingo. ¿Una nueva amistad? ¿O un nuevo...? Hola, Willow. Oh, hey, Laura. ¿Te está gustando... ¿Te gusta estar aquí en Littlewood? Es genial. Leyen ha estado ayudando mucho con mi investigación. Vamos a hacer que Littlewood sea el centro de conocimiento de todo Solen. Oh, eso suena emocionante. Entonces, ¿ustedes dos pasan el rato a menudo? O esta se está poniendo celosa con esta, ¿eh? Sí, me habla como todos los días. Oh. Súper fuerte. No, no. No, no, en absoluto. Es que es realmente genial que ambos estén trabajando en algo juntos. Vale, que no está celoso, ¿vale? ¿Sabes si mi museo podría usar un poco de ayuda con las decoraciones y un trabajo útil? No he entendido muy bien lo que ha dicho. La charla de la ciudad es que eres la persona más útil de aquí. En realidad. Sí. Sí, porque nos viene hoy y podemos pasar el rato. Algunas cosas están un poco raras traducidas, ¿no? Además, tal vez podríamos trazar algunas bromas para ese tonto de Dalton. Oh, muy buena idea. Ahora, eso suena muy divertido. ¿Cómo? Ni siquiera sabrá en que le golpeó. Vale, vamos a salir. Y la gente hace cosas raras. Vale, me han dado un pez. Me han dado 200. Y vuelven a crecer. No hay que volverla a plantar. No sé, tío, me he perdido. Bueno, mientras que me den de todo, me da un poco igual, ¿lo sabes? Vamos a vender. Vamos a vender peces. Vamos a vender de estos. De esto parece ser importante, así que no vamos a vender. Y flores no tenemos. Pues solo podemos vender cosas de estas, tú. Arándanos. Y de eso lo podemos vender porque tenemos un montón de metófonos. A ver. Se supone que esto lo podemos volver a conseguir, ¿no? Porque se supone que va a volver a salir ahí. Vamos a pescar. El molino este. Que lo hicimos aquí. Sopla para la ciudad. El molino de viento aumenta mi posibilidad de cosechar cultivos. Vale. Ahí está. Hoy no hay nadie aquí. No hay vendedor, ¿no? O sí. Un viajero trae regalo. Acepta regalos. No han dado la baldosa de madera. Ah, pues mira. Muchas gracias, hombre. Esto hacía falta. Seguimos mejorando esto. Vamos a hablar con Laura. Vale, hablamos, hablamos. Vamos a hacerle el cumplido para pasar la amistad. Recordar que en este juego teníamos que hacer que cada uno en su casa tiene un... Bueno, se los puse yo. Que tienen un de estos de pedidos. Los cuales pues tenemos que hacer lo que nos pida. Y conseguirse, ¿no sabéis? Vale. Lo que no sé es cómo hacer para aumentar esta energía. No entiendo muy bien. Pero estaría guay poder aumentar la energía y todo eso. Madera no tenemos. Papel, tapiz, histórico. Vamos a donar 8. Y no tenemos. Vale, pues... A ver, aquí. Un segundito, tú. Era esto. Ah, tablón de estos. Yo creo que podemos hacer, ¿no? Ah, pues no. Son lo único que no podemos hacer. Vale, pues nos vamos a ir a por madera, creo yo. Creo que es lo que nos va a hacer más falta ahora mismo, ¿no? Y... Uy, espera. Vale. Sí, pues nos vamos a ir a por madera. Claramente. ¿Esto lo podemos mejorar? No, no hace falta madera. Lo que nos ha quedado muy claro ha sido lo del tema de... Ah, mierda, no he entrado en la tienda. Bueno. Muy claro el tema de... De dónde voy a visitar, en realidad. No sé muy bien cómo funciona eso. Oye, si nos da rociadas de estas gratis, pues mira. Esto también gasta energía. Es que todo gasta energía en esta vida, ¿eh? Vale. No sé por qué he cogido eso, porque... No sé si no le da falta. Pero bueno. Vamos a coger esto. Hay piedra también. Cogemos aranda, ¿no? De... Esto no podemos. Necesito el nivel 15 de... De... ¿Cómo es esto, tío? De... De farming. De... De recoger cosas. Ah, vale. Y esto nos da pedazo de tierra. Porque si no... Después no podemos agrandar lo que viene siendo nuestra... Vale. Ya estamos cansados. Así que... Liada padre. Vale. Pues le damos a volver a casa directamente. Qué fácil, ¿no? Y ya estáis los mismos. Eso sí. Es fácil. Es rápido. Vale. Nivel 15 de reunión. De farming, vaya. Tenemos nivel 13. Vale. Nivel 44 de comerciante. De pesca tenemos el nivel 15 ya. Lunes. Día 1 de verano. Empezamos verano. Forreo. Aceptar. Vale. Hoy toca recoger patatas, zanahorias y repollo. La berenjena no la tenemos todavía. Y no sé cuándo nos darán para hacer más huecos. Es un juego que va lento, ¿vale? Que va lento, bueno, lento. Según al ritmo que tú quieras y te entretengas. Irá más lento, irá más rápido. Da igual. Vendemos. Durazno también lo podríamos vender. La zanahoria también. El repollo también. Todo eso lo podemos vender porque como tenemos infinito ahí, nos dan cada 2 o 3 días, pues podemos venderlo sin problemas. Vamos a hablar con ceniza. No sé si nos contará algo. Lo hacemos cumplido y listo. Vale. Cogemos pescados. Dalton está aquí haciendo un poquito del tonto. Está en su mundo, así que lo dejamos también. ¿Y tú qué dices, Laura? El museo se puede actualizar donando rociadas, tablones y ladrillos. Ah, vale, es verdad. Pues vamos a mejorarlo, sí. Ay, no he entrado en la tienda antes. Sí, sí he entrado, ¿verdad? Esto no se puede coger. Vamos a dar rociadas de estas. Que ahora mismo sí que tenemos. Y qué más, qué más, qué más, qué más. Podríamos mejorar. Los peces han cambiado, ¿eh? Ostras, soy gilipollas. Los peces han cambiado. Ahora dan trucha. Porque hemos cambiado de estación. Igual que los bichos son diferentes. También. O sea que van a cambiar según la estación en que estemos, ¿no? Vale, guay. Vaya, como en casi todos los juegos tipo estos, ¿sabéis? Es que en este juego lo difícil es. O haces madera. Y haces piedra. O te vas y consigues la madera, ¿sabes? Es que tienes que gastar el doble de días. Tenemos que hacer de esta una cuenta. De esta muchas. Vamos a hacer todas las que podamos. Donar. No permitidme esto. Vale, tengo seis. Faltan dos. Y aquí, ¿qué me pedían? La misma madera. Aquí sí. Vale. Y de esto, pues más de lo mismo. Vamos a hacernos bloques de estos. Y de estos. Y ya está. Ya ha pasado el día, ¿sabéis? Entonces. Es que es así. Es así el juego. Vamos a ir poniendo a mejorar cosas porque es que si no. Vamos a entrar en la tienda también. Ya no tengo más. Y aquí cosas que me hagan falta. Lámpara tranquila. No me acuerdo de las cosas que había. Debería de apuntar las cosas que me pedían. Sé de alquimia. Es que lo tengo que comprar todo de todas formas. Mesa de chabolas. Vamos a comprar la lámpara tranquila y ya está. Por comprar algo, ¿sabéis? Vale. Pues yo creo que está listo esto, ¿no? Aquí tenemos a la chica esa. Y eso, pues ya está. Vamos a dormir. Y eso, es un juego un poquito más relajante. Oye, ¿os mola mucho el juego en YouTube? La verdad es que está teniendo bastante aceptación. Agricultura, hay que subirla sí o sí. Porque la verdad es que necesitamos subir de nivel, ¿eh? Vale, aceptamos eso. Y vamos a recoger esto también. Un segundo. Un segundo. Un segundo que me han enviado unas cosas del trabajo. Vale. Y ahora aquí, pues, seguimos poniendo... Supongo que la trucha la puedo poner porque van a salir un montón. Esto supongo que va a salir también. Y la maleza, pues, también la vendemos. Vale, pues... Sí, habéis visto. De esto van a salir un montón. Pues son las que van a salir ahora en... En esta época. Entonces... A lo mejor ahora se puede llevar... Otra, no, es un pez más rarillo. Otras cosas al museo, ¿no? Vamos a hablar. Vamos a darle el cumplido también. Y hablamos. ¿Puedes hablar eternamente? Así pues. Te estoy diciendo lo mismo. Ahí, otro pez. Mierda. ¡Mierda! ¿Ey, esto? Ah, esto es... El mágico este, vale. Soy tontísimo, ¿eh? Cómo me he cargado los dos peces, ¿eh? Pero ha sido totalmente sin querer. No quería hacer eso. Vale. Esto seguimos mejorándolo. Aquí es donde te van dejando las notas esas de lo que quieren. Aunque tú ya lo puedes hacer desde la casa de cada uno. Pero claro, ahora mismo sin dinero y sin nada, pues va a ser complicado, ¿eh? Vale, pues nos vamos a ir a farmear hoy. No podemos hacer nada. Tenemos que ir a por madera y a por... Y a por piedra, sí o sí. Así que nos vamos a alguno de los dos lados. Porque de todas formas, pues eso. Es que hay que mejorarlo todo, ¿eh? Todo hay que mejorarlo. Todo hay que hacer algo. Bueno, y hay que tener cuidado de que no te pillen los bichos eso. Ahora. Eso era para pillar tierra. No me interesa mucho. Eh, esa tía que venderá. Soy tonto. Me he quedado empanada mirando a la tía. Vale, a ver. ¿Tú qué das? Oh, un regalo. Pues claro. Rociada. ¡Uh! Pero bueno. Esto es para conseguir polvo. Que ahora el polvo... La verdad es que no... No sé si hacía falta para algo. Quiero esto. Vale. Esto me viene bien. Toma. Logro, tú. Creo que he pescado un pez de aquí. Ah, lo mismo. Es trucha. Vale. Eh, eh. Que te pilla, que te pilla, que te pilla. Estoy cansado. Vámonos. Volver a casa. Y dormimos. Ostras, tú. Tenemos mil y pico, eh. Mil y pico. Hemos conseguido bastante. Vale. Voy a ir a poner agua, creo, ¿no? Tengo sed. Eh, vale. Recogemos esto. Durazno. Y estas cositas. Tú ven para acá. ¿A qué le pasa a esta? ¿A qué le pasa? Hablar. Vamos a ver. ¿Esa casa está ahí para mí? Creo que echaré un vistazo al interior. Pero, chiquita, si lleva esto construido tres episodios. Pero si esto ya lo vimos, ¿no? Que Dalton... Ese chico de Dalton me acaba de decir que tú eres el héroe de Solen. Pero si esto ya lo vimos, ¿no? O no llegamos a entrar aquí. Solo aprendí hechizo de dos elementos. Fuego y los hechizos oscuros son mi especialidad. Entonces, esa chica no había entrado ahí porque... No sé. No entiendo. Porque yo... Yo recuerdo haberle hecho eso, ¿no? Ese pescado va a ser más complicado de pescar. Así que tampoco... No nos vamos a... A poner tontitos. Vale. Esto no tenemos nada. Estos son durazno. Que sí que se pueden vender. Estos son papas que también se pueden vender. Estos también. Y ya está. La verdad es que comerciante tenemos un montón. Porque es lo único que nos están dando dinero ahora mismo en realidad. Así que es lo que mayor estoy haciendo. No tenemos nada de eso. ¿Y qué se puede comprar con tanto dinero en realidad en este juego, tío? Es que no... Estoy como un poco... Siempre haciendo lo mismo, ¿sabéis? Entonces... Me gustaría... Si vosotros sabéis algo o cualquier cosilla del juego... Pues que me ayudaráis por ahí por los comentarios. Porque de verdad que es un juego que me gusta. Que he visto que... Tiene muchísimo contenido. Pero yo estoy como un poco atascado. Yo hablo con los mismos. Ahora nos han dado tablero de misiones. Vale. Algo más... Voy a subir a ver si pudiese donar algo aquí arriba. Mira, podemos donar cositas aquí. Así que vamos a traerlas. Sí, claro. La dejamos por ahí. Ahora aquí. Esto lo tenemos vacío, ¿eh? Vale. Y aquí pues podemos donar esto. Ok. Ya hemos donado algo más. Y vamos a ver... Vamos a hacer el tablón ese de misiones. Porque nos interesa. Y lo vamos a hacer ya. Vamos a pillar este bicho. Esto por aquí. Es una pluma. Y esto es una armadilla. Vale. Esto. Elementos. Modo construcción. Objetos. Aquí no es. Aquí tampoco. Tablero de misiones. Vale. Esto lo tendríamos que tener al lado de nuestra casa, ¿no? Para saber las misiones que hay, ¿no? Supongo. No tengo suficientes materiales. Ah, vale. Que me hace falta... No te preocupes. Yo lo hago en un momento. Vengo por aquí. Hacía falta del morado, ¿no? Muy bien. Uno tengo. Es que no tengo nada del morado. Vale. Tendríamos que ir a por la madera. A ver si hay algo que pueda mejorar con dinero. Porque al tener mucho dinero ahora mismo, pues podemos comprar cualquier cosilla de aquí, de la tienda. Podemos venir aquí. Reloj de solen. La lámpara esta también. Yo espero que no me estén dando cosas repetidas. O sea, piso liso. Porque yo no... ¿Y esto qué? ¿Madera? No. No quiero madera, por favor. Vale. Vámonos para conseguir madera. Vamos a conseguir un poco de maderita por ahí. No hace falta la madera, esa morada. Por lo primero. Y los cofres estos siempre hay que abrirlos, ¿eh? Porque dan muchísimas cosas. La magic woods. Magic woods. Hay un montón de peces por ahí. Buah. Hay que tener cuidado con eso. Porque si no, nos van a echar. Vale. Corre. Hay que huir de los... De los bichos esos. Que si no... Te echen y ya no te dejan jugar más. Me pica el ojo. Vale. Seguimos. Voy a farmear esto rápidamente. Corre, 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 corre. Vale. Vamos a salir de los bichos estos. No, corre. Me había quedado pillado con la maleza esa, ¿eh? Corre para allá. Tanto. Vale. Ahí hay otro cofre. Más piedra. Vale. Falta. Y este también me lo voy a llevar. ¡No! Un zonzo del culo. Mierda, tío. No me he dado cuenta. Oh, Dios. La reunión esta me va a durar en nivel 14, creo que... Los próximos tres años. Ahora creo que nos levantamos muy cansados, ¿no? Ah, no. Como que no hemos desmayado nada más, ¿no? No sé si nos quitan algo. Espero que no. Los logros de hoy. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? ¿He dormido otra vez? Creo que he pasado un día, ¿eh? Creo que he pasado un día. Vale. Tenemos cinemática. Suspiro. De Lilith. Cada vez que como en la taberna, la gente evita sentarse a mi lado. Le siento un poco mal, ¿no? A la gente no le gusto. Hay algo malo en mí. Puede ser porque sabes una bruja. Tal vez la gente me tiene miedo. Puede ser. ¿Qué dice? Al menos me habla. Si es realmente eso. Pues ya está. Eh... Vale. Creo que sí. Que he dormido dos días seguidos. Pero bueno. No pasa nada. Todo sea eso, ¿sabes? Dormir tampoco es problema para nadie. Vale. Y para plantar otras diferentes lo que tengo que hacer es quitar eso y volver a plantar otras, ¿no? Y ya está. Creo que funcionaba así. Está guay porque son como infinitas, ¿sabes? También me parece un poco chetado porque cuando tenga un montón, ¿qué pasará? Vale. Hablamos por ahí. Vamos a hacer bastantes cumplidos por aquí. Esto podríamos seguir... Comprando cosas. Todo esto hay que comprarlo. Pero espérate. Tampoco no me voy a volver loco comprando. Me voy a quedar sin dinero, ¿sabéis? Eh... Vale. Vamos allá. Vamos a... Vamos a conseguir cosas porque no tengo nada. No vender. Vale. Vamos a hablar con Laura por aquí. No hemos subido nada con ella. Vamos a hablar con el Dudley. Que creo que es como el alcalde, ¿no? O el señor más mayor, no sé. Vale. Hablamos con Dalton también. Hablar creo que es lo único que no cansa en este juego, ¿tú? Es esto por aquí. Es esto por aquí. Mira, aquí tenemos más... Añamos esto. Vale. Ahora vamos a poner a vender cositas. Las flores, de verdad, que todavía no entiendo para qué sirven. Si alguien me las puede explicar, pues son cositas que me ayudaran. Y eso, que hace mucho que no viene nadie nuevo. Eh... Porque antes venía como mucha gente nueva. Muy... Muy seguido. Pero últimamente no está viniendo nadie. No sé. Entonces, no sé si es que... Estoy atascado. No avanzo porque no... No lo estoy haciendo bien. Vamos a hacer el no... Artículo de bonificación. Vale. Ponemos esto a mejorar. Ya hemos hecho bastante. Esto que me hacía falta. La madera está, ¿no? Vale. Pues por lo menos hemos puesto ya uno más a mejorar. Eh... Aquí que me hacía falta. Vale. Ya estaba en construcción. Y a ver si puedo poner algo más a mejorar. Aquí que me hacía falta. Bien. Tenemos ahora mismo, así que... Un huevo de oro. Una perla negra y no sé qué. Guay. Oye. Ni tan mal, tú. Mira. Un mellón dorado, un gusano ondulado y no sé qué. Todo el rato en no sé qué. Eh... Vale. Vamos a vender cosas. Estamos. Vendemos. Y en el museo que habría que donar. Madera que no tenemos. Perfecto. Vale. Así que sí. Volver a casa. Qué guay eso de... De poder volver a casa desde ahí, ¿no? También es un poco chedadillo, ¿no? Nivel 15 de reunión. ¿Qué hacía falta para el nivel? ¿Qué era lo que necesitaba el nivel 15? Esto. Cocine 10 platos en la taberna. Es que no puedo cocinar 10 platos en la taberna. No sé cocinar. Tengo que mirarlo, ¿eh? Ya no podéis pasar más porque creo que eso es lo que me está haciendo que no avance. Porque ahí me mataban misiones. Porque ahí me mataban misiones diariamente. Bueno, misiones. Había unos cupos que hacer. Y bueno, si habéis visto los capítulos anteriores, pues eso. Pues creo que está haciendo eso, ¿eh? Lo que no... Lo que no me está dejando avanzar. Así que... Hay que ponerle remedio a eso. Hay que ponerle solución. O sea, tengo que aprender a cocinar ya. Voy a mejorar la cocina. A ver si puedo mejorarla. Cojo esto. Pillamos este. A ver, a hablar. Tampoco no nos vamos a interesar por toda la historia de todo el mundo. Solo quiero subir niveles. Porque creo que es importante en este juego subir los niveles de amistad. Y poco más. No me voy a poner yo. ¿Esto qué era? ¿Acabo de comprar algo? No, no. Paster de vainilla. Cacao de abonné. No, gilipollas. Vale. Le damos a mejorar. No sabía... No me acordaba de eso. Eso es como... De esto para comer, ¿sabes? Entonces, madera. Me hace falta madera. Voy. Seguimos vendiendo cositas. Duradnos también. Y las papas también. Más cositas que podamos vender. Vale, esta es esta. Que se vende muy bien. Y es fácil de conseguir, ¿sabes? Hablar... Vale. Pues eso. Voy a dejar ya mismo el capítulo. Porque creo que es eso, tío. Lo de la caca esa de... De no tener los platos de la cocina. Tengo que cocinar 10 platos. Pues lo voy a hacer. Y ya está. Así que acabaremos episodio. Y lo voy a mirar en YouTube cómo se cocina. En Little Food. A ver cómo funciona. Porque de verdad que creo que eso es lo que me está haciendo quedarme atascado. Vale. Lo que necesitamos son mucha madera, ¿no? Ya tenemos maderita. Ahora me hacen falta ladrillos de esos... Tules. Y tú para mejorarte, ¿qué te hace falta? Muy bien. Ya no tengo piedra, tú. Increíble, ¿eh? Increíble cómo se gasta todo, tío. Vale. Mejoramos eso. Hoy aquí, ¿qué hay? Hoy ya no tengo tanto dinero, así que ya... Vamos a darle a mejorar aquí. Estamos consiguiendo un montón de objetos. Y lo que vamos a hacer es dormir. Y lo vamos a dejar por aquí. Creo que hemos avanzado. No lo sé. Es que creo que no hemos avanzado nada. No lo sé. Esto es un episodio un poco raro, ¿vale? Para los que lo estéis viendo en YouTube... Eso, hemos estado avanzando. Hemos salido... Hemos pasado a verano ya. Ya no es primavera. Y eso. Decirme qué tengo que hacer. Yo pienso que es el tema de la cocina por esto, ¿verdad? Para que esto me siga avanzando, ¿no? Porque tengo cuatro de cinco. Y después, mis objetivos personales. Mira. Mira todos los objetivos que tengo que hacer. Entonces, cuando desbloqueé este... O a lo mejor me pide otra cosa y ya viene más gente, ¿no? Supongo. No tengo ni idea, ¿vale? Pero yo creo que es esto lo que me tiene atascado. El tema de la taberna que no sé cocinar. Ah, sin que lo dicho. Espero que os haya gustado. También lo dicho. Si queréis ver el directo... Esto. Verlo en directo. Los episodios y todo eso. Para abajo en la descripción está toda la información. Tanto de Twitter, Discord y el canal de Twitch. Para que vayáis. Es totalmente gratuito todo. Así que si le dais a seguir y participáis y todo eso. Pues agradece un montón. Igual que si dejáis el like y os suscribís. Que es totalmente gratuito también. Y dejáis cualquier comentario y me ayudáis. Por favor, pido ayuda para continuar con la serie. Porque pienso que es eso. Voy a probar a hacer eso. Voy a darle un par de oportunidades. Y si veo que es todo el rato lo mismo. No voy a continuar. Porque para estar aquí dando vueltas. Y estar repitiendo todo el rato lo mismo. Para eso lo hago yo solo, ¿vale? En casa y se acabó. Y no lo tenéis que ver vosotros. Así que lo he dicho. Si os mola de verdad la serie y todo eso. Espero que me ayudéis. Y que me lo pongáis por ahí por los comentarios, ¿vale? Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo barra directo. Chao, chao.